El octavo día ¿Quién se iba a imaginar que el mismo Dios, al regresar, iba a encontrarlo todo en un desorden infernal, y que se va a convertir en un desamplado más de la tasa que anualmente está creciendo sin pagar? Es más difícil ser reír sin corona, que en una tufona, no es tan mal, pobre de Dios que no sale en revistas, no es modelo ni artista, de familia real Mientras tanto este mundo gira y gira sin poderlo detener, y aquí abajo unos cuantos nos manejan como pichos de ajedrez, no soy la clase digita que se deja convencer Pero digo la verdad, que está un ciego no puede haber miento Y aquí abajo unos cuantos nos manejan como pichos de ajedrez, y aquí abajo unos cuantos nos manejan como pichos de ajedrez, no soy la clase digita que se deja convencer Si a falta de ocupación, o de excesiva en solidez, Dios no resistía más, hizo marcha de otro lugar Sería nuestra perdición, no habría otro remedio más, que adorar a Michael Jackson a alguien que no atreza Es más difícil ser reír sin corona, que en una tufona, no es tan mal, pobre de Dios que no sale en revistas, no es modelo ni artista, de familia real Mientras tanto este mundo gira y gira sin poderlo detener, y aquí abajo unos cuantos nos manejan como pichos de ajedrez, no soy la clase digita que se deja convencer Pero digo la verdad, que está un ciego no puede haber miento Mientras tanto este mundo gira y gira sin poderlo detener, y aquí abajo unos cuantos nos manejan como pichos de ajedrez, no soy la clase digita que se deja convencer El erudico no debe haber miento ¡Gracias!